Esta conferencia y estos anuncios en el día de hoy, yo quiero agradecer al equipo de trabajo del gobierno de la provincia, al ministro de Hacienda de la provincia, al contador Adolfo Zafrán, y al presidente de la Obra Social Provincial, presidente del IPS, el doctor Lisandro Bermador, porque lo habíamos solicitado trabajar en algunas cuestiones específicas para los jubilados y pensionados y también con las asignaciones familiares, lo que hace a los incrementos para el año en curso. Quiero agradecer también el acompañamiento dentro de lo que es el área presupuestaria que nos permite generar estas políticas públicas a la Cámara de Representantes de la provincia, a su presidente, al ingeniero Rovira, a sus integrantes. Y esto puede realizarse un esfuerzo importante del pueblo misionero, lo que consideramos muy justo para nuestros jubilados y pensionados, y en el compromiso de seguir trabajando para continuar en esta línea. Por eso, desde el mes de febrero, este mes en curso, los jubilados y pensionados del IPS social recibirán, además del 20% de aumento de sus saberes jubilatorios, un incremento adicional de un 5% a cuenta de los próximos aumentos en conceptos de cuidados por pandemia. Este incremento adicional se fundamenta sobre todo en nuestra clase pasiva, que es la más expuesta, y eso los números lo demuestran en lo que hace a la afección por esta pandemia, y deben realizar gastos extraordinarios por los cuidados que deben tener en la prevención de la enfermedad. Los gastos de alcohol en gel, todo el sistema de sanitación, y aún también algunos otros, donde intentamos que puedan hacer las compras vía delivery, y eso siempre tiene un extra en los gastos. Por eso, vamos a incrementar un 5% más al 20% en lo que hace a sus saberes a partir del mes de febrero. Asimismo, garantizamos a partir del mes de febrero, mes en curso, que ningún jubilado o pensionado de la provincia de Misiones percibirá un haber menor a los 20.000 pesos. Si ponemos como piso los 20.000 pesos como jubilación mínima, elevamos lo que es hoy, más el 20, a 20.000 pesos en sus saberes mensuales. Estas medidas representan una erogación adicional de 43.5 millones de pesos mensuales. También incrementamos los montos de las asignaciones familiares en un 40%, en lo que hace a la asignación por hijos, por discapacidad, por nacimiento. Y anunciamos también el pago de ayuda escolar para el día sábado 20 de febrero, con incrementos de un 40% con respecto al año anterior, para determinar bien estos valores y estos incrementos.